Biografía de Benito Juárez Benito Juárez ha sido ejemplo a través de las generaciones por haber ascendido desde una comunidad zapoteca hasta ocupar el máximo cargo de nuestra nación. Presidente de México Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, en el seno de una familia indígena zapoteca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, murieron cuando Benito Juárez tenía 3 años. Sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, se hicieron cargo de Benito y sus dos hermanas, pero murieron dos años después. Benito Juárez se fue a vivir con su tío Bernardino, quien le empezó a enseñar a leer y escribir el castellano. ¿Cómo fue la infancia de Benito Juárez? Mientras vivía con su tío, Benito Juárez se ocupó de cuidar el rebaño de ovejas, pero cuando tenía 12 años decidió dejar su pueblo debido al deseo de estudiar. El 17 de diciembre de 1818, Benito Juárez tenía 12 años cuando se fue caminando hasta la ciudad de Oaxaca, donde buscó la casa de Antonio Massa, un comerciante de origen italiano. Ahí, su hermana María Josefa trabajaba de cocinera. Benito Juárez fue aceptado como mozo por la familia Massa. Tres semanas después, conoció al fraile Antonio Salanueva, con quien empezó a trabajar y le prometió enviarlo a la escuela para aprender a leer y escribir, patrocinándole sus estudios en el seminario. En 1823, cuando tenía 17 años, concluyó sus estudios de gramática latina con calificaciones de excelente. En 1827, ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde fue encargado de la Cátedra de Física y se convirtió en el primero en graduarse como abogado por esta institución. En 1831, comenzó a colaborar en un bufete y ese mismo año fue electo como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Dos años más tarde, en 1833, fue elegido como diputado local. La primera compañera amorosa de Juárez fue Juana Rosa Chagoya, con quien tuvo dos hijos, Susana y Tereso. El 31 de julio de 1843, se casó con Margarita Massa. La pareja tuvo 12 hijos, de los cuales nueve fueron niñas y tres niños, y de ellos, tres niñas y dos niños fallecieron cuando eran pequeños. En 1846, formó parte del triunvirato que ejerce el poder ejecutivo en Oaxaca. Fue nombrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado y resultó electo diputado federal del constituyente que buscaba reformar la Constitución de 1824. De noviembre de 1847 a agosto de 1848, fue gobernador interino de Oaxaca. Durante la última presidencia de Antonio López de Santa Ana, Juárez fue desterrado a La Habana, Cuba. De ahí se trasladó a Estados Unidos, donde se relacionó con un grupo de liberales que lo impulsan a una profunda transformación social y política de México. De regreso a México, colabora estrechamente con el general Juan Álvarez, caudillo de la Revolución de Ayutla, quien al ser elegido presidente de la República, lo nombra ministro de Justicia. Juárez elabora la primera ley reformista que lleva su nombre, la Ley Juárez. En 1858, después del golpe de Estado de Ignacio Comón Ford, en apoyo del plan de Tacubaya, Benito Juárez ocupa por Ministerio de Ley el cargo de presidente de la República. Benito Juárez ocupó la presidencia de México del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Como presidente, defiende la Constitución de 1857, proclama las leyes de reforma y enfrenta con éxito la intervención francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México. Juárez es conocido por la Reforma de Ley de 1859, que estableció la separación de la Iglesia y Estado. El 7 de julio de 1859, expropiando propiedades de la Iglesia e introdujo las bodas civiles. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues en el México de esa época, el poder de la Iglesia era bastante fuerte e influía en las decisiones más importantes de la política nacional, para favorecer totalmente a los conservadores. Dentro de esas leyes, encontramos las siguientes. Ley de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia. Emanado de estas leyes, se estableció el registro civil en 1859. Benito Juárez lideró a los liberales en la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, lo que hizo que se enfrentara contra los conservadores. Las fuerzas conservadoras fueron derrotadas y Juárez marcó una fecha para unas elecciones y ganó, asumiendo la presidencia en 1861. Cuando los franceses tomaron la ciudad de Puebla en 1863 y se instaló Maximiliano de Habsburgo como emperador, Juárez se trasladó al norte, allí organizó una ofensiva desde Paso el Norte, que más tarde pasó a llamarse Ciudad Juárez. Con la derrota de Maximiliano en 1867, Juárez regresó a la capital, donde su gobierno se embarcó en programas de desarrollo económico y educativo. Fue elegido de nuevo presidente en 1971. En 1871 murió su esposa Margarita Maza de Juárez, lo que mermó el ánimo del presidente, quien no se recuperó de su pérdida. El 18 de julio de 1872, Benito Juárez murió en Palacio Nacional. Su más famoso dicho es, Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada 21 de marzo, en México, conmemoramos el natalicio de don Benito Juárez. Siendo presidente, logró que México fuera un país más justo para los mexicanos. Fundó al Estado laico, que acabó con la intolerancia religiosa. Estableciendo la mayor de todas las libertades, la de creencias y pensamiento. Espero te haya gustado este video, y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!